Sí, es imprescindible cerrar el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Ya hoy hay fatiga. Fatiga en los negociadores del gobierno. Fatiga en los negociadores de las FARC. Fatiga en la comunidad internacional. Fatiga y peligro, porque estamos sobre un borde muy peligroso. Guerrilleros de las FARC acuartelados, que podrían volver a las armas. En momentos difíciles, cuando agentes que no quieren la paz podrían incidir en momentos de guerra. Por eso es fundamental decir sí, sí al nuevo acuerdo, al pactado que incorpora elementos del no. Aquello que significa un reverdecer de la patria a partir de la paz. Y fundamentalmente sí, a discutirlo en el Congreso de la República y a hacer pedagogía a través de cabildos abiertos en toda la geografía nacional.